Vale, pues soy del TIE privado, ahora te doy una tarjetita y me preguntaba si podríamos hacer en algún momento, yo necesitaré pues los nombres de algunas personas por el coche o la matrícula y quizás pues ese tipo de información te podría venir bien a lo mejor algún tipo de extra para aumentar los ingresos de la empresa. Es que yo no tengo acceso a la base de datos de saber de quién es un coche ni nada de eso. Ni siquiera, ahora cuando tienes el perfil no de mecánico sino de concesionario tampoco? No, o sea yo solamente vendo los coches y los pongo tu nombre, ya está, yo no puedo ver si luego el coche se es tuyo o si tú lo has revendido a alguien o lo que sea. Vaya, y no sabría quién puede tener ese tipo de info, ¿no? La policía. Y más allá de la policía nada, ¿no? Ni puta idea. No, no, vale, pues entonces no te voy a poder dar un paquito extra para ayudarte a mirar de mel, ¿no? Ya. Que no puedo, ya te digo, si no tengo acceso. A mí también me interesa esa información, pero... Vale, perfecto. Bueno, pues si la consigo, quizás podamos hablar en el futuro para compartir la información, ¿vale? Vale, me parece bien. Perfecto. ¡Hombre, Agapito! ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¡Hombre, Carlos! ¡Carlos! ¿Cómo estamos? Alegro verte. ¿Cómo estás, investigador? Carlos, vamos a ver. No te he llamado antes, es que tenemos ahí esos pendientes, ¿vale? Vamos a ver. Ayer tuve un percance con mis amigos, ¿vale? Con mis hermanos. Sí. Hoy entre los soluciones y empezamos a trabajar, ¿vale? Venga, pero no te pago el día de hoy hasta que no me arregla el día de ayer, ¿eh? Sí, sí. Cuenta con ellos. Jurao, que yo, gente, no lo decía, ¿vale? Tengo un cliente nuevo pa' ti, eh. Tira, anda, tira, que todavía me ha dicho la gente. Ah, gente, tira. Venga, luego hablamos. Tengo un cliente pa' ti, Agapito. Luego te llamo y te digo. ¡Hostia, que funciona! Me cago en mi puta vida. ¡Vamoo! ¡Hostia, que tengo coche! ¡Vamooos! ¡Disfrute su buen coche y su nuevo coche y lo que coño haya comprado mía! ¡Doba! ¡Vamooos! Que me dedico a la profesión, soy detective privado y, bueno, si tiene usted un negocio, pues puede ser un cliente que se puede beneficiar de este tipo de servicios, ya que, bueno, siempre puede tener, pues, algún enfrentamiento con algún cliente, algún trabajador que le intenta, pues, robar y necesita mejor ponerle a alguien que le vigile o, quién sabe, algo más personal, ¿no? Alguna pareja o expareja a la que le está poniéndole problemas, cualquier cosita, sí. Entiendo. Alguien que robe algo, que nos robe productos. Claro, algún cliente que entre y robe, que necesita que no tenga un seguimiento, cualquier cosita así. O sea, hay mucha gente que nos roba, eso, bebidas, no sé, radios, follitos, de todo tipo. ¿Clauso el teléfono? Sí, te lo paso por aquí si quieres. Perfecto, pues muchas gracias. Nada, usted. Tenga una buena tarde. Igualmente, caballero, un placer. Mucho, muchas gracias. De acuerdo, me he enterado de todo. Hasta luego. Sí, sí, sí. ¿Lo dejamos en 800 euros y el agüita con las rascas? No, mira, esto tenemos que arreglar de alguna forma. Vamos a decir una cosa. ¿Me puedes acercar a un banco, yo te saco mil pavos, te los doy en efectivo y tú pagas la factura? Ahora viene mi jefe y hace exactamente lo mismo. Es para no desatender la tienda, ¿vale? Discúlpeme, de verdad, discúlpeme por la molestia. Sí, sí, no te preocupes. Nosotros nos dedicamos a lo que son inauguraciones, eventos, los que organizamos todo lo que llevamos la batuta. Sí. Pero si usted tiene algún business ahí interesante, alguna cosa que haya pensado como investigador privado, si necesita alguna cosa que le cubramos, se lo podemos cubrir también. Claro, y si tiene usted, por ejemplo, lo típico, ¿no? Hay un evento muy grande, aparecen personalidades políticos o altos cargos de policía, lo que sea, y tiene usted a lo mejor un aviso de bomba, un aviso de intento de asesinato, cualquier cosa, y necesita pues una investigación un poco más, pues eso, privada, ¿no? Que no tenga que pasar por la policía, pues siempre puede contactar conmigo. Escúcheme, escúcheme. A partir de ahora, yo cualquier cosa que necesite, si necesito plena discreción, no se preocupe, don Corlemore, será usted el que llame. Perfecto, lo mejor que puedes hacer. No se va a arrepentir. Bueno, quizás no nos vendría mal a nosotros, ¿sabes? Porque yo también soy investigador, pero no soy investigador privado, ¿sabes? Yo estoy empezando en el mundillo de la investigación. Pues ya sabe que en AFESA cubrimos todo, ¿sabes? Porque también hay que investigar las cosas y tal. Unidad, también. Una persona como usted, investigador privado y todo. Ya lleva muchos años, supongo. Sí. O aproximadamente 35 años. Pues sí, pues sí, pues nada, eso. Pues a mí, cualquier cosa que necesitemos que yo vea que no puedo cubrir por mi inexperiencia, pues le contactaré a usted y si me puede formar un poquito, se lo agradecería. Claro, sin problema. Es más, si por algún casual, a lo mejor tiene algún caso o algo que quiere investigar que es más peliagudo, ¿no? O más peligroso, siempre puedes contar conmigo también. Ah, vale, pues se lo agradezco. Pues seguro que contaré, no se preocupe que le llamaré seguro. Perfecto. ¿Y apunta por aquí bien tu teléfono o has dicho que era...? Gustavo, Gustavo de AFESA. Gustavo. Sí, dígame. ¿Oli? ¿Sí? Hola, sí, vos. Mira, aquí he visto en la página amarilla que busqué un detective. Bueno, soy detective. Lo que buscamos es un ayudante para que me ayude. Ah, pues yo, yo misma. Vale. ¿Dónde tengo que ir? A ver dónde podemos quedar. Un segundito, que voy a consultar un momentito mi agenda. Y te digo, vale, porque ahora mismo estoy con un caso. Y podríamos quedar dentro de un rato, posiblemente dentro de media hora. Pues lo mínimo, perfecto. Vale, pues un segundito, te miro. Bueno, mejor, te llamo en media hora y te paso ubicación directamente, ¿te parece? Lito. Vale, ¿Bú me ha dicho? Bú. Perfecto. Pues me tomo nota del número y le llamo en media horita. Perfecto. ¿Tú cómo te llamas? Don Corlemore, para servir. Perfecto, Corleone. Pues luego nos vemos. Venga, hasta luego. Venga, adiós. Corleone. Otra que no se aprende mi puto nombre. Don Corlemore. No es tan difícil, Corlemore. A ver, señor, entre tú y yo. Sí. Ese dependiente rarete, ¿eh? Sí, pero es lo que tenemos. ¿Sabes? Ya. Toma, los mil. Ahí lo llevas. Está haciendo cosas raras con el dinero, por eso te digo. Pero bueno. ¿Cómo que ha arreglado? A mí no me va a dar dinero. ¿Cómo que ha arreglado? ¿Dónde has puesto el dinero? Caballero, no me ha dado el dinero, eh. Tenemos 10 radios. Eh, eh, ¿usted quién coño es? ¡Fuera! ¡Eeeeh! 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 ¡Escóndase, escóndase! ¡Madre mía, que están locos, tío! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¿Qué cojones? ¿Llega aquí una puta familia de nano y se pone a liar la parda? ¡Eeeeh! No, es que el tindero se ha puesto a pegarle a la chica por la cara. Hombre, por la cara se ha metido la mujer dentro, también te digo, eh. Pero ¿y eso es motivo para pegarle a ella? Por la cara, eso es por la cara. Hombre, hay formas y formas, ¿no? Hay formas y formas, pero bueno. Claro, ahí está. Ahí estamos, bueno. Pero claro, a lo mejor estaba metiendo mano en la caja, eh. Cuidao, eh. Veníamos a desembolsar 10.000 pavos. Por cierto, los 1.000 pavos no me las dao, eh. ¿Se te han caído al suelo o qué coño ha pasado? Mira bien tu bolsillo, cabrón, te das 1.000 pavos. Qué va, qué va, me has dado 1.000 pavos, eh. ¿Seguro? Segurísimo, así le has tirado al suelo algo, eh. ¿Cuánto llevas? 100 pavos. No llevo más, encima. Ah, pues te faltan 900. ¡Ah, amigo! Jejejeje. Retirar efectivo, 900. Completar. Vale. Salir. Salir. Y ahora... Me lo das, ¿no? Date quieto, que estás perfecto así, Rey. ¡Ahí va! Ahora sí. Toma. Te voy a dar una tarjetita. Por si necesitas cualquier cosa. Buenas. Hola, soy Boo. ¿Qué pasa, Boo? Muy buenas. ¿Pasamos dentro y hablamos? Muy bien, cuénteme. ¿Qué le puedo ayudar? Ah, no. Lo de detective. ¿Quiere usted ser ayudante detective? ¿Cuáles son sus cualidades? Hmm. A ver. Soy bastante sociable. Lo que significa que a mí me suele dar mucha información. Uh-huh. Yo policía no puedo ser, la verdad. Porque se me complica, la verdad. Pero... Fue detective secreta. Mira usted... ¿Y por qué? Pues mira, primero porque sí. Y segundo... Pues porque se me da muy bien hablar con la gente. Y le saco esta última información. Vale. ¿Cuántos contactos tienes en el teléfono a día de hoy? A ver. O te digo... Treinta y cinco. Treinta y cinco. Vale. Sí. Y porque tampoco me mero mucho, la verdad. Pero si fuera detective secreta, pues a lo mejor... Vale. Vale. Lo que podemos hacer es una cosa. Te podemos poner a prueba. Ajá. Un par de días. Y dos. Y... Evidentemente remunerado. Sí. Y conforme veamos si cumple usted las expectativas, pues podemos pasar a contratarle a tiempo completo. Lido. Le puedo pasar algunas consultas o algunas cosillas que tenemos pendientes de investigar. Ajá. Las investiga, nos trae la información y la valoramos. Lido. Lido. ¿Te parece bien? Me parece estupendo. Vale. A día de hoy, ahora mismo tenemos un caso abierto que le comento. Tenemos una clienta que se llama Lola. Le han robado 20.000 euros. Los asaltantes son cinco personas con el pelo morado. Sospechamos que son una banda. Necesitamos conocer al menos el nombre de cinco integrantes de esa banda y localizarlos a ser posible o fotografiar las matrículas de sus coches. No hace falta que tengan ningún tipo de contacto con ellos. Simplemente localizarlos y fotografiar las fotos de las matrículas para tener luego las pruebas pertinentes para presentarlas a la policía y que nuestro cliente pueda recuperar el dinero. A ver, yo para hacer mi trabajo, lo que pasa es que la gente no puede saber que soy deteribe porque si no me matan a mí. Claro, claro, claro. Usted lo tiene que hacer de forma disimulada y no diciendo nada a la gente de que eres usted detective. Para eso ya estoy yo, para darle publicidad. Efectivamente. Usted me paga y yo que te haga así. Vale. Nosotros podemos pagar, cuando está usted en práctica, ¿vale? 200 euros al día. Oye, eso está de puta madre. Vale. Y una vez que ya entre usted en plantilla, podemos hablar y negociamos según las cualidades que haya demostrado usted en estos días. Lido. Perfecto. Pues, si quiere, puedes empezar con ese caso, ¿vale? Y nada más que mañana a primera hora le hacemos ingreso de los 200 euros. Perfecto. Perfecto. Pues, puedes ponerse usted si quiere en marcha con ello. Y nada, cualquier cosa que necesite, si quiere usted acompañarme algún día o lo que sea, me lo dice y sin problema. Nada, mejor voy sola porque la gente, pues... Sí, para que no nos relacionen es lo mejor. Efectivamente. Perfecto. Pues lo hacemos así, Bu. Te tengo aquí apuntado el teléfono y vamos hablando. Muchísimas gracias y... Lido. Antes de que acabe el día, si puedes pasarme un informe con lo que hayas recapitulado en el día de hoy, te lo agradezco. Perfecto. De acuerdo, Bu. Muchas gracias. Chao. Nadie. Adiós. Y accedemos al ordenador. Vale. Copiamos todas las notas del blog al PC en una carpeta encriptada. Desde la que tendremos acceso desde el móvil. Perfecto. Guardamos ahí toda la documentación, la guardamos en el blog. Y una vez eso... Esto es una impresora... No hay para destruir el papel. No hay para destruir papel. ¿Qué cojones pasa, tío? No hay una puta mierda para destruir papel. Quiero destruir papel, eh. No hay una puta destructora de papel. No me jodas, tío. Mierda. Me voy a tener que entretener, eh. Mierda. Dedicamos un rato a destruir toda la documentación escrita en papel del blog en cachitos muy pequeños. Vale. Y ahora... Me voy a beber la Coca-Cola para bebérmela como es. Ah... Vale, sí. Le doy al 5 y me lo bebo por la parte de abajo de la botella en vez de por la parte de arriba. Perfecto. Vale. Me bebo solo la mitad. Bebo... La mitad... Del refresco... Y uso la otra mitad... Para mezclarla con el papel... Y crear una masa consistente... De papel... Y... Gaseosa. Para que quede ilegible... E irrecuperable... Hasta cierto punto, la información. Perfecto. Vale fuerte, eh. Puta madre. Mira por dónde va, coño. ¿Está bien o qué? Yo sí, pero los papeles del seguro... Mira, mira. ¿Cómo me ha dejado el coche? Mira, baja, baja. Aparca a la derecha. Mira cómo me ha dejado el coche, tío. Mira. Eso ya estaba. ¿Qué coño va a estar? Eso ya estaba. ¿Qué va, qué va, qué va? Se me acaba de dar. Han estallado todos los cristales, cabrón. Eso de ahí ya estaba. Que lo he visto yo. No, no, no. Estaba esta de aquí de atrás. Pero esa de ahí no. Bueno, pues pídele factura o algo a mi encargado. Llama a la empresa y se lo hice. ¿Dónde trabajas tú? Yo qué sé. ¿En Ubre o es que no lo ves? Ubre, dime tu ID. A ver, dame un segundito. Le paso mi teléfono, por lo que sea. Sí. Le dice que ha sido parte de Carmelo. Me ha dicho usted que hable con su jefe. ¿Cómo? Me ha dicho usted que hable con su jefe. Para que pague la factura, ¿no? ¿Qué dice, caballero? No sé lo que me está diciendo. ¡Me cago en tu puta madre, desgraciado! No sé qué me está diciendo, caballero. Que te da un buen día. ¡Que te da un buen día! ¡Que te da un buen día! ¡Que te da un puto madre! ¡Desgraciado! ¡Tarriendo, eh! Hola, buenas tardes. Buenas. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Lo veo aquí muy perdido, ¿no? Muy solico. Aquí a la playita, ¿no? A dar una vuertecita. El descapotable. Playita. Solecito. Venga para allá, anda. Que estamos abiertos. Cuidado, eh. No hay fin ni un pelo de esta gente. Fotito. Este culito tiene delito. Coz, cabrón, eh. ¡Eh, eh! ¡Tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Cabrón! ¡Camilo, Carmelo! ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que te has ido corriendo antes, pedazo de cabrón. Corina, qué pe... ¿El qué? ¿Qué qué? Que te has ido corriendo antes. Cuando me has pecado el corazón en el coche, te has bajado para darme el seguro y cuando te he dicho lo de tu jefe, es bien que te has ido corriendo. No, no, no. Yo te he dado el número, yo te he dado el número y ya hablas tú con él. Sí, sí. Venga, dime, dime. No, no, dime, dime. Díselo aquí a la cara a tu jefe, que luego no te vas a escapar, cabronazo. ¿Me estás grabando? A ti no, a él. Dime. No, no, a ti también te estás grabando, eh. No, a ti no sale. Ahora te enseño el vídeo que tú no sales, no te preocupes. Dime. ¿Qué? ¿Ha sido culpa tuya el accidente y vas a apagar el arreglo o no? Pero qué accidente, caballero. Este hombre está loco. Corina, ¿qué hago con él, hija? Ya, ahora estoy loco, ¿no? Cuando no estoy grabando, ok, ok, todo muy bien. Cuando estoy grabando… ¿Eh? Soy un loco. Desgraciado. Tú lo que eres es un imbécil, que lo sepas ya. ¿Eh? ¿Se ha quedado claro o no te ha quedado claro? ¿Eh? ¡Imbécil! Que eso es lo que eres, señora. Que a usted no le he dicho nada. ¡Imbécil! Que eso es lo que eres. ¡Imbécil! ¡Quieto pedazo de desgraciado! ¡Pégale a un anciano! ¡Pégale a un anciano! ¡Pégale a un anciano! ¡Pégale a un anciano! ¡Te parece bonito! Vuelve a pegarle otra vez. Vuelve a pegarle. ¿Qué cojones? Se la ha pelado. Aquí la gente saca el cuchillo como si nada. Hay un puñetazo… ¿Para qué coño pegas, hijo? Yo no te quería hacer nada. ¿Para qué coño pegas? Pregunto. ¿Le vas a enviar el vídeo al jefe o no? Te pregunto. Buah. Corina, Corina. Ah, que encima me estás robando. ¿Te me llevas para el hospital o qué, Corina? Sí. No te preocupes. Venga, vale. Me duele todo. Me duele todo. Me duele todo. Se la han llevado a tirarme al río. Me duele todo. Es mentira, ¿no? No, te lo juro. Mira a la abuela Belli, ven. La abuela Belli. ¿Dónde está la abuela Belli? ¿Qué cojones? La abuela Belli. La abuela Belli. No recuerdo nada, eh. Hombre, los chavales. ¿Qué hago aquí, tío? ¿En el hospital? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Vénteme, a ver qué sea. Mire, todo ha empezado porque he tenido un accidente de tráfico, ¿vale? Con un ubre. Gracias. Y me ha reventado los cristales, un accidente de tráfico y demás. Bueno, le hemos dicho que se echara a un lado, nos hemos parado a un lado y me ha dicho que no me podía atender, que estaba trabajando. Claro, era con su jefe, que ya luego me lo pagaba. Digo, mira, si esto si quiere que lo hagamos así, va a pasar su contacto de teléfono. Dicho, si quiere que lo hagamos así, voy a grabarlo en vídeo. Y tú ahora se lo deseas a tu jefe. Vale, no está nada más, que se acaba en la cámara de vídeo y empieza a grabarlo. Ha dicho que él no sabe nada y se ha ido corriendo. Hasta ahí, un accidente de tráfico normal y corriente. Luego estaba en la playa, en el pub Beach, que ha sido inauguración esta noche. Estaba por allí dando una vuelta y demás. Y ha aparecido ese hombre que se llama Carmelo, ¿vale? Carmelo. Sí, que tengo su contacto de teléfono. Ahora se lo paso si quiere. Tengo prueba de todo grabado, ¿eh? Tengo imágenes de él y demás. Soy detective y he intentado facilitarte el trabajo todo lo posible. Vale, genial. Estando allí, me he acercado a él y le he vuelto a recordar que el accidente que habíamos tenido antes y que eso había que solucionado de alguna manera. Vale, efectivamente. He vuelto a sacar la cámara de vídeo para intentar grabarlo y junto a una compañera o amiga suya, que se llama Corina, que no he tenido el placer de poder hacerle una foto, pero ya tengo trabajando a un ayudante para conseguir una fotografía de ella, me han apuñalado y me han mandado al hospital. Se organizará... Entiendes. Y he estado a punto de morir. Mira las cicatrices que tengo aquí. De acuerdo. Tengo todo el costado. Pues nada, compañeros, buen servicio, buen patrullaje... Y tengo pruebas de todo ello. Te puedo pasar si quieres. Si quieres, hay un teléfono que te pueda pasar toda la documentación. Sí, claro. Te puedo pasar imágenes, tanto del coche mío destruido. Tengo fotos también de los vehículos, porque había solo tres vehículos allí cuando yo llegué al Beach y tienen que ser de Corina uno de los tres. No sé cuál de ellos todavía. Puedo seguir investigándolo y te digo exactamente cuál es el de ella. Vale, pues saqué el móvil, le comparto mi contacto, me pasa todo lo que tenga que pasarme. Yo lo adjunto a la denuncia y ahora le pido unos datos, ¿vale? Y la cultura esa del antiguo comisario, ¿no? Entiendo, ¿no? Eso mismo, sí. Efectivamente. Por cierto, ¿cómo se llamaba el antiguo comisario? Eh, no lo sé. ¿No lo sabe? No. Señor, ¿usted cómo se llama? Casi rascamos, eh. A ver, que se identifique este hombre, por favor. Don Corlemore. ¿Qué? ¿Cómo ha dicho que se llama? Don Corlemore. Estoy poniendo una denuncia aquí con el director. Don Corlemore. Nombre de mafioso. Digo de Madrid, vikingos no, porque tenemos mucho asco a los madridistas, señora. De los madridistas, mucho, ¿no? ¿A los vikingos son madridistas? Claro. Claro. ¿A los vikingos? Primera noticia que recibo. Julero vikingos. Olé al periódico. Olé al periódico. Eh, nada, ya está puesto. Está adjuntado de que tiene las… Lo de Corina, ¿no? Sí, lo de Corina y que está todo documentado por el denunciante en mi… En mi… En mi esto personal, que ahora lo pasaré al ordenador y lo adjuntaremos aquí a la denuncia, ¿vale? Vale, perfecto. Te quería comentar una cosa, si tienes un minuto también. Sí, claro. Vale. Me gustaría colaborar de alguna manera con la policía, si fuera posible, debido a mi profesión. Creo que podría… A ver, voy a preguntar al calabozo. Los señores están muy pesaditos, ¿eh? Vale, vale. Vaya, vaya. Creo que podría haber algún momento. Ya está viendo cómo trabajo, trabajo de forma decente, escrupulosa, meticulosa… Sí, pero eso… Eso lo tendría que aprobar el comisario. Yo ahí no tengo mano, con mucho que quiera. Entonces hablaré con él. Como tengo aquí su contacto en el… en el… de la denuncia y demás, pues ahí se lo… Se lo comunico, ¿vale? Vale. En cuanto sepa algo. ¿Qué procedimiento hay que seguir en esta ciudad para conseguir algún tipo de licencia de armas para poder ejercer la profesión de forma más segura? Pues eso de momento aún lo estamos redactando. Vale. Vale. Entonces cuando tengamos algo definitivo se publicará en el boletín oficial. ¿Vale? Perfecto. De acuerdo. Pues nada, pues muchas gracias por todo y… ¿Cuánto tiempo aproximadamente he podido tardar más o menos? Eh… Espero que poco. Es una denuncia que… Con los datos que nos ha dado y las pruebas cuando lo estudiemos… Supongo que poquito. Perfecto. Si quiere le puedo dar mi teléfono del abogado o si quiere… Contraste conmigo directamente y ya vendré aquí con el abogado. Sí, nada. Contacto yo con usted, no se preocupe, ¿vale? Perfecto. ¡Buenas! ¡Buenas! Venía a buscar al detective Miguel. Al inspector Miguel, perdón. Al detective… ¿Al detective quién? Inspector. Inspector Miguel. Me acaba de llamar ahora mismo y me ha dicho que estaba aquí esperando. Ah, eso… Sí, yo soy el comisario. ¿Es usted el… El detective? Sí, correcto. Vale. Y… ¿Qué es exactamente lo que quiere? Eh… Bueno, me ha llamado su compañero porque he puesto… He interpuesto una denuncia. Y… Me ha indicado pues eso que… Que me pasara ahora. Supongo que habrá encontrado algo al respecto. O quizá haya concertado la cita con usted. Que no lo sé. Eh… Sí, yo venía a hablar con usted por algo no sé qué de detectives o algo así. Ah, perfecto. Sí, pues mira, lo que me gustaría es… Eh… Como le he comentado a su compañero… Eh… Intentar colaborar con la policía en algún momento. Eh… Tengo un trabajo muy meticuloso. Eh… Soy una persona muy ordenada. Y como han podido comprobar con la denuncia que le he presentado a su compañero, he entregado el trabajo prácticamente a… A base de… A parte… Al momento de solo entregar y recoger un poco al culpable y presentarlo ante la justicia. Y si hay alguna forma en la que podamos colaborar o en la que pueda ayudar al grupo de policía en algún momento, pues para mí sería un placer poder colaborar y trabajar de forma externa, ¿no? En algún caso que… La policía a lo mejor no puede actuar o no puede hacer algunas cosas, porque están dentro de unos parámetros o de la ley, que los detectives privados pues al menos sí podemos entrar ahí, ¿no? Vale, deme su… Deme su número. Sí, claro. Y en caso de que vea algo en lo que podemos colaborar, pues le llamaré de inmediato. Y le he preguntado a tu compañero también. Me ha dicho que estabais en trámite de redacción. Eh… Ese tema ya no lo llevo yo, la verdad. Me he imaginado que sea más tema legislativo. Vale, perfecto. Sí. Perfecto. Pues nada, listo. Le llamaré, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues muchas gracias, gordón. Venga, nos vemos. Hola, jefe. Hostia, me voy a comprar… Hostia, esto es increíble. Me voy a comprar un disfraz. O una polla. Me voy a comprar un disfraz. Para pasar desapercibido y poderme integrar en algunos sitios sin que me vean. Camisetas. Eh… Bueno, esto camiseta, camiseta no es. Chaqueta. Hostia. Sí, hombre. O sea, puedo pasar por un bot ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo podría pasar por un guiri. Total y absoluto. Y nadie lo sabría, ¿eh? Vale, lo vamos a guardar. Nombre de Lofi. No soy Corlemore. ¿Estás leyendo la Biblia? Hola, buenas. Aquí… Estás pasando el ratillo leyendo un rato. ¿Qué lees? Eh… La vida y crecimiento de Buda. Oh, yo también leo eso. ¿Sí? Sí. ¿Y qué? ¿Qué tal? ¿Por dónde va? Mi parte favorita es cuando murió. No, yo todavía no he llegado. Spoiler, cabrón. Sí, muere hasta la pesada entre tales espadas de los enemigos. Jaulines. Sí. Yo es que voy por la página 20 todavía. Acabo de… Ah, pues te queda mucho. Me queda, me queda todavía. ¿Y qué libro más te gusta? Blandon Sanderson. ¡Ojo! Estás mal, eh. ¡Hala! One Piece, Dragon Ball. Mejor que la vida y crecimiento de Buda, ¿no? No, yo trabajo D-Long. Yo budista espiritual. ¿Sí? ¿Y qué? Sí, leo futuro, ritual de dinero, ritual del amor. Mal de ojo, he echado mal de ojo mala gente. Hostia. Limpio, mal de ojo. Sí. Bueno, yo creo que te he visto antes en la playa, ¿no? ¿Puede ser? Sí, en la playa. Con tu hijo, ¿no? ¿Tú eras el padre que ha encontrado a su hijo? Yo no tengo hijos. Con esos chavos podemos resolver eso, ¿sabes? Sería otro, entonces. Racistada de Manuel. Claro. Todos los chinos somos iguales, ¿no? Qué puta racistada acabo de meter, sí, sí. No, no, no. Había allí un camarero y se había encontrado con su padre, pero claro, estaba muy lejos y no podía verlo bien. Oye, mi coche. Maladlo, va. Ahora te llevo yo si quiero a algún sitio. Tengo yo aquí mi coche, es este rojo. Japonés pelo losa, ¿tú conoces? Eh, ¿quién te ha mandado a buscarlo? Un gitano. ¿Tienes su contacto? Sí, ¿por qué? Me lo pasa. ¿Y te ayudo a buscar al coreano? Al chino, japonés, pelo rosa. Vale. Apunta número uno. Dale, dale a compartir si quieres, que es más rápido. Compárteme el tuyo, así te tengo guardado. Podemos hablar. Vale, este eres tú, ¿no? Caín, ¿verdad? Yo Caín, sí. Vale. Ese, ¿no, Caín? ¿Dónde se han comido a mi novio? Sí. Me he hecho una operación. Vale. Eh, bueno. Hablamos si quieres ahora un ratito por teléfono. Eh, más tranquilo. Perfecto. Perfecto. Me has dicho que no tenías coche, te llevo. Te llevo un momento. Yo quiero apuñalar a un taxista que me hizo daño. ¿Quieres que te acerque a algún lado? No sé. Yo estoy perdido por el mundo. Pues te acerco si quieres y así charlamos por el camino. Pero no tengo sitio donde ir. Yo voy andando por los lugares. Como me has dicho que están robar coche, digo que ir a algún lado. No. Yo voy dando vueltas por el mundo hasta que encuentre mi vocación. Yo tengo negocio. ¿De qué tienes un negocio? Rituales. De rituales. Pero no da dinero. Estoy en números lojos. Estoy buscando otra alternativa. Vale. ¿Y cómo se llama el gitano ese que te ha pasado...? No sé. Me ha llamado. No lo conozco de nada. ¿Pero no tienes un nombre apuntado ni nada? No. ¿No? Vale. Me ha llamado por páginas amarillas. Porque ha dicho que como soy chino, yo tengo que conocer. Ah, mío. La cistada. Un poquito, sí. Aquí todo el mundo con la cistada. Yo te he dicho ante una. Lo siento mucho, eh. Ha sido si quieres. No pasa nada yo acostumbrado. Claro. Es que yo estoy intentando localizar también a ese japonés. Y... Claro. Y claro. Pero los japonés malos. No sé. No sé. Yo es que estuve hablando con él y quedamos para un caso. Yo soy detective privado. Ah, claro. Y... Y cuando llegué al sitio, nos asaltaron. Y ni siquiera pude hablar con él, que es lo que quería. Pero huele el halo, eso no. Sí. Pero claro. Como hay un gitano que quiere ir también detrás de él, pues digo lo mismo. Pues... A ver quiénes son. Porque si... Puedes preguntar. Si son narcotraficantes o están en bandas o lo que sea, pues a ver dónde me estoy metiendo con el caso, ¿sabes? Claro. Peliculoso. Puedes preguntar. Y entonces no sabes nada de ese hombre, ¿no? Del gitano. ¿Cómo sabéis que es gitano? Por su voz. Ah... La voz. Ha dicho... Pallo. O sea, sí. Vale. A ver. Y si hacemos una cosa... Sí. Y si llamas al gitano, quedas con él y le dices lo del coreano que yo te he dicho de la playa. No le digas quién te lo ha dicho. Le dice que hay allí uno que tú crees que es coreano, no japonés, pero que a lo mejor él está confundido. Si pudiera comprobarlo. Y así ya también yo veo quién es el gitano ese. Y nos ayudamos mutuamente. Perfecto. Dice que una amiga suya japonesa se ha perdido. Y por eso busca al japonés. Caín, cabrón. Sí. Te he dicho de quedar con él en presencial. Y le damos la info en presencial. Para verlo. Yo no entiendo español bien. Ay, Dios mío. Hemos perdido la oportunidad de verle la cara. Tú tienes que explicar bien las cosas. Dios chino. Ya, ya, ya. ¿Te ha dicho su nombre por lo menos? Sí. ¿Cómo? No me acuerdo. No me puedo creer. Pedazos de cabrón. Jeff, creo. ¿Cómo? Jeff. ¿J-E-F? O... Estel-F. Algo termina en F. Y yo, tío, de verdad. No puede ser Caín. De verdad. Yo chino. No es mi culpa. Ya, ya. Pero, cabrón. Ni chino ni memoria. Pedazos de cabrón. Vale. Es que ha dicho el nombre Lalo de Gitano. Vale. Voy a apuntarme aquí. Creo que Plex. ¿Plex? No sé. Es que ya, si acaba en X y no en F, va complicado todavía. O sea, se... Creo que en F. En F. En F. Vale. Claro. A ver, nos ha valido de bastante poco. A ver. Voy a buscar a alguien que sea asiático. Claro. Y cuando se encuentre a alguien que sea asiático, te voy a decir dónde está. En taller siempre hay un asiático. ¿A dónde? En taller. ¿En qué taller? ¿Puedes ponerlo en el mapa? Puedes ponerlo si quieres. Tú detectives, pero yo más información que tú. Nosotros has visto japonés de pelo a lonza. Ah, que me calle. Creo que sí, que te ha dicho que te calles. Sí, yo lo he visto. ¿Dónde? Por un maletín te lo digo. De acuerdo, caballeros. ¿Como este? No. ¿Te vale este? No, el maletín es mío. ¿Te vale este? Ese es el maletín. El maletín. Ese es el maletín. Ese es ese. Ese es ese. Ese maletín John Waldo me entiende. Yo pero eso te lo digo. Te lo digo, eh. Yo te lo digo. Pues venga, cuéntame. Vente para acá, ven. No, pero da el maletín primero. Ven, ven. No, hombre. Vente para acá. ¿Qué hay en el maletín? Si te digo lo que hay en el maletín, te estaría ofreciendo los 10.000€ o lo que hubiera dentro. Pero tú has elegido la opción de maletín. No se sabe lo que hay. Te ofrezco la mitad de la información porque me digas qué hay dentro del maletín. Y luego lo siguiente es la información porque me es el maletín entero. Ah. Porque ¿dónde está la gracia de elegir un maletín si sabes lo que hay dentro? Eh. Jefe. Dime. El maletín ha cambiado de decirles dónde hay un chino con el pelo rosa. Que yo sé dónde está. Y tú también. ¿Y qué tiene el maletín? Pero no es chino, es japonés. Japonés. Chino no sirve. Chino soy yo. ¿Qué tiene el maletín? Si me la chupa, te lo digo. Sí, hombre. No le ha gustado. No le ha gustado. No le ha gustado la idea, ¿no? ¿Para qué pregunta? A ver. Yo tampoco te iba a ofrecer el de chupármela. Yo con lo del maletín me valía. Vale. Escucha, 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 escucha. ¿Es por algo malo lo del chino? No. No, bueno. Yo quiero darle mi moneda de mi país, Mila. A lo mejor le quiere dar un ostión que no quiere tornar. ¡No, Mila! A ver. ¡Oh! Me la puedo quedar. Vale 20 dólares, pero sí, puede quedar. Porque no está bendecida por mí. Si tú quieres que la bendiga, ve a playa y está mi local ahí. Pues el chino japonés ese está en la playa. No, ese no es japonés. Ese es coleano. Joder, es que suena racista, pero yo ¿cómo lo distingo? Pues por los ojos, coleano para abajo, chino para el medio, japonés para la lipa. De momento te quedas sin maletín cuando averigües lo del japonés. Por cierto, jefe, jefe. Dime. Tengo que meterte un puñalón ahora. ¿Qué? Porque me ha dicho que para bendecirme la moneda tengo que ponerle sangre de mi rival. Ven aquí. Antes te mato. No, ven, ven. Es un momento. Una puñalada de amigo. Vale. Kevin. Kylie. Sí. Yo me voy a tener que ir yendo ¿vale? ¿A quién es chino, japonés o coreano? Ese hombre tonto. Vale, pues señor del maletín, yo si encuentro algún chino, coreano o japonés con el pelo rosa, le aviso ¿vale? Vale, perfecto. Y entonces le daré el maletín. Yo no me puedo decir a chino, coreano o japonés, lo que era, pero bueno. Vale. ¿Te apunta mi teléfono? Claro. Porque si no, ¿cómo te aviso? Si grabas, me vas mal ¿eh? Caín, me tengo que ir, pero estamos en contacto ¿eh? Hablamos por teléfono.